A mediados de los años 40, mientras Italia salía de la Segunda Guerra Mundial, un grupo de cineastas protagonizaría uno de los momentos fundamentales de la historia del cine. Gran parte de los estudios que integraban el complejo Cinecità, algo así como un Hollywood italiano, había sido destrozado por bombardeos. Solo quedaban algunos en pie. El esplendor del cine italiano parecía haber desaparecido. En ese momento varios cineastas decidieron salir a la calle, filmar con lo que tenían a mano, utilizando las ruinas de la ciudad como una enorme set de filmación. El encuentro con la historia fue inevitable, pero también en un sentido muy profundo, con los cuerpos reales, con los rostros de aquellas personas que no formaban parte de la farándula y que habían sufrido en carne propia la crueldad de la guerra. Las películas se hacían cargo de contar historias desde una dimensión social, estaban protagonizadas por actores amateurs, las tramas abordaban elementos de la vida cotidiana e interpelaban de manera ética al espectador. No había que poetizar la realidad, sino registrarla. La cámara no debía construir ningún relato ajeno a lo que sucedía fuera de los límites de los estudios, sino encontrarse con los acontecimientos como si fuera un testigo, un observador lúcido que se enfrentaba a la realidad tal como era. Así nacía el neorrealismo italiano. Cineastas como Roberto Rossellini, Alejandro Blasetti, Luigi Sampa, Vittorio De Sica, Lugino Visconti, Carlo Lizzani, Aldo Bergano, Giuseppe De Santis y el escritor César Zapatini serían algunos de los creadores más importantes de un movimiento que rompería con el cine hecho anteriormente y abriría la puerta para el comienzo de un cine moderno. Su principal referente, Roberto Rossellini, autor de obras cumbres como Roma Ciudad Abierta, Paisá o Alemania Año Cero, dejaría sentada una frase que sería clave para entender su cine y el cine hecho durante aquel periodo. La realidad está ahí. ¿Para qué manipularla?